La Universidad Vietnam-Japón constituye uno de los símbolos de los nezos de cooperación bilateral. Mediante la asistencia mutua, esta institución pretende convertirse en un nuevo modelo de educación superior que sirva mejor para el desarrollo de los recursos humanos calificados y la investigación científica en el país indochino. Aquí aplicamos una metodología pedagógica que estimula a los estudiantes a desafiarse a sí mismo. Esperamos que nuestra institución llegue a ser una de las universidades de primera categoría mundial en la renovación científica y tecnológica. Nuestra universidad es otra vívida evidencia de las relaciones bilaterales que contribuye a la cooperación académica a través de intercambios frecuentes de docentes y estudiantes entre los dos países. Gozamos de programas de enseñanza en idioma, inglés y japonés para prepararnos para el mercado laboral internacional. El ámbito de estudio aquí es ideal, comparado con otras universidades en el mundo. Mientras, el Centro de Cooperación Vietnam-Japón, fundado en 2017, desempeña un papel importante en la promoción de la asistencia entre las comunidades empresariales, así como en la intensificación del intercambio cultural y pueblo a pueblo. Servimos como una agencia asesora para los inversores nipones, ayudándoles a obtener informaciones sobre el mercado vietnamita. Siempre acompañando las actividades destinadas a impulsar la cooperación bilateral, el embajador de la nación de su naciente aquí, Umera Kunio, afirmó que los dos países comparten intereses estratégicos. Es notable el fortalecimiento de los nexos bilaterales en la seguridad marítima. Vietnam apoya la estrategia del Indo-Pacífico que está impulsando Japón, y ambas partes incrementarán la existencia en esa esfera. Los esfuerzos de esos puentes de amistad contribuyeron de forma importante al desarrollo de las relaciones multifacéticas entre Hanoi y Tokio, el cual brindó beneficios prácticos a ambos pueblos.